Ayer salió una resolución, ya se venía anunciando del pago trimestral en el IVA. Ustedes saben que el IVA se paga en forma mensual, o sea, lo que se liquida en abril se paga en mayo, lo que se liquida en mayo se paga en junio, pero a partir de las declaraciones juradas que se presenten en junio van a tener vencimiento de pago, no de presentación, en septiembre, o sea, mayo, junio, perdón, en agosto. Y se va a pagar en forma trimestral, o sea, que una persona, un comerciante, un industrial, un agropecuario que no tenga la plata para pagar en junio lo que vence en julio puede diferir su pago tres meses. Así que eso es una, digamos, una materia impositiva, algo que hacía mucho que no se veía, o desde que yo tengo uso de la profesión nunca habíamos tenido este sistema de pago. Esto lo que hace es poder financiar a aquellas personas que por ahí, o aquellas empresas que por ahí venden y no cobran al mes como tienen que liquidar y pagar el IVA, ¿no? Claro. ¿Y con respecto a las ganancias? ¿Qué no va a dar el voto? No, el impuesto a las ganancias, más que nada, se está pensando en ganancia mía presunta, que es un impuesto que se está pensando ya en eliminarlo, pero eso tiene que pasar por el Congreso. Y bueno, después hay algunas otras medidas que se estarían por tomar con el tema del impuesto al cheque que se podría llegar a computar en su totalidad en la liquidación de impuestos a las ganancias del año que viene, por supuesto. Pero bueno, son medidas que ya salió lo del tema del IVA, que es de pago trimestral, y faltaría, digamos, que se implementen a través del Congreso o a través de alguna otra resolución el tema de mínima presunta, de bienes personales, que también se aumentaría el monto de 305 mil a un millón de pesos, pero bueno, son medidas que se han, digamos, publicado, pero que todavía no se han oficializado. Esto, según tu punto de vista profesional, significaría cómo darle un respiro al contribuyente, ¿no? Sí, es un respiro porque imaginate que el tema del IVA, que es lo que más, digamos, que se liquida en forma mensual y al no poder cobrar a veces la facturación del mes en tiempo y forma para pagarlo, había que pagarlo igual sí o sí. De esta manera le va a dar cierto, digamos, tiempo y prepararse el contribuyente para poder pagar una vez que haya cobrado su venta, ¿no?